Hoy es el Día Internacional de la Mujer Indígena o de la Mujer Aborigen o de la Mujer de los Pueblos Originarios, como les decimos ahora en este tiempo. Probablemente después cambia esa denominación porque cambian, uno va aprendiendo socialmente cómo mencionar las cosas como realmente son, trata en la medida en que puede acercarse a la verdad, de la realidad concreta, bueno, hoy hablamos de pueblos originarios y particularmente de la mujer. Por eso quisimos buscar un testimonio de una mujer que efectivamente viva en plenitud el pertenecer a una etnia ancestral, es decir, que está en el territorio de nuestro país, en este caso desde antes que se conformara el Estado argentino. Por eso hablamos con Jorgelina Duarte, así es su nombre en español, pero claro, tiene una denominación también en su propio idioma, Nga, como se llama su etnia, su pueblo originario. Ella lo va a saber explicar y mencionar mejor. Jorgelina tiene 48 años, es docente, una mujer muy informada, pero que nos transmite todos los valores, las herencias culturales, pero también los desafíos presentes y esto que puede ser extraño, ¿no? Saber que uno pertenece a un pueblo, pero que vive también y es ciudadana de un país concreto como es de Argentina. Es una mujer que vive en Misiones, pero que dice, bueno, nuestro pueblo está aquí en Misiones, que es una provincia argentina, pero también reconocemos como territorio parte del sur de Brasil, parte de Paraguay, parte de Uruguay, porque estamos allí desde antes. Yo los invito a que, bueno, escuchemos cada una de las respuestas que nos dio a las preguntas que le planteamos. La primera, bueno, le pedimos que ella misma se presentara y lo hizo de esta manera. Lo escuchamos. En español, Jorge Lina Duarte, tengo 48 años, soy docente actualmente de lengua Mbga, en una escuela secundaria, Instituto Intercultural Tajik Potri, también soy técnica territorial del INAI, Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. Soy una de las coordinadoras del INAI, que es una organización tradicional del pueblo Mbga guaraní en la provincia de Misiones. También soy coordinadora de, una de las coordinadoras del INAI, Yachucaba, el encuentro de mujeres, que nos reunimos una vez por mes. Así que, bueno, estoy contenta por estar hablando un poquito sobre mi pueblo. Bien, y otra de las preguntas realizadas a Jorge Lina Duarte, su nombre en español, es cómo ha sido y también cómo es tu vida como mujer de un pueblo originario. Mi vida como mujer de alguna manera siempre fui una persona que vivió rodeada de muchas personas sabias dentro de mi pueblo, que fue mi abuela, mi abuelo, mis padres, o sea, mi mamá, mi papá, en la comunidad siempre el rol de la mujer Mbga siempre fue muy fuerte, ¿no? A pesar de que el líder político en su momento fue mi abuelo, pero lo que decidían mucho creo que estaba muy presente en la complementariedad. Así que eso fue un poco lo que yo viví en mi juventud, en mi infancia, en mi adolescencia, que cada vez se va poniendo un poco más compleja la situación, porque estamos viviendo en el mismo tiempo y en la misma era que todas las mujeres del mundo, ¿no? Con los cambios, con todas las violencias que sufren las mujeres también. No estamos exentos de eso, pero creo que las mujeres del pueblo originario, en este caso Lombra, tenemos mucho para aportar a la sociedad occidental porque creemos en la complementariedad y no el confrontar con el hombre, ¿no? Entonces creo que tenemos una mirada diferente, ¿no? A la sociedad occidental en este caso, entre el hombre y la mujer como complemento y no como confrontación. Obviamente, como dije, las comunidades no estamos exentos de todo lo que está ocurriendo en el mundo, ¿no? Valores, desafíos y esperanzas de las mujeres de los pueblos originarios es el tema que hoy estamos tratando de profundizar. Y Jorgelina Duarte, quien es miembro del pueblo MGA, no sé si se pronuncia bien, Javi. Ah, sí, sí, sí. Suena así. Nosotros que no lo sabemos, no lo manejamos, no lo conocemos. Bueno, pero escuchamos ahí a Jorgelina que lo decía, ¿no? Y ella queremos meternos un poquito más en el corazón, por eso le preguntábamos también qué es lo que ella ama de sus tradiciones, de su cultura, de su familia, de su pueblo y qué situaciones a ella o costumbres le generan dolor o tristeza. Y así respondía. Lo que me enorgullece, eso de pertenecer a un pueblo indígena, en este caso al pueblo MGA, es que somos muy fuertes, que somos las verdaderas defensoras de nuestros territorios, ¿no? De la vida, aunque parece que la mujer MGA no es la que va adelante en la lucha de los derechos, que se visibiliza hacia afuera, pero creo que la mujer MGA es la fortaleza hoy en día del pueblo MGA, ¿no? A los que protegemos a los niños y niños, mantenemos lo que es la sabiduría de las plantas, la espiritualidad. Está muy presente la complementariedad en mi pueblo, ¿no? Y eso de buscar soluciones en un círculo de asamblea, de buscar soluciones y no confrontando, ¿no? No separando el hombre, la mujer, los jóvenes, los niños. En nuestras asambleas todos somos importantes. Y, bueno, la armonía y la espiritualidad, muy ligado a lo que es la naturaleza, ¿no? El entorno, los ríos, el monte. Por eso nosotros decimos Kaguirupá, no decimos solamente el monte, sino el territorio, ¿no? Donde es la fuente de vida. Y la fuente de vida de todos los seres humanos, no solamente para la vida de los MGA. Y lo que me pone triste y lo que me preocupa y lo que me angustia es eso, ¿no? El avasallamiento constante hacia los derechos, los territorios. Vienen avasallando nuestros territorios constantemente en el nombre de desarrollo y deforestando el monte. Eso me preocupa mucho y creo que no tenemos que ver como que tenemos que proteger el monte, la selva, el agua. No solamente por los pueblos indígenas que viven ligados directamente a los territorios, sino también para toda la humanidad. Yachucareté es el nombre MGA de Jorgelina Duarte, a quien estamos escuchando, como recién recordaba Cristian. Cuánta sabiduría ancestral allí. Sí, me resuenan mucho las palabras, la enseñanza del Papa Francisco en Laudato Si, en mucho de lo que señala esta hermana en el Día Internacional de la Mujer de los Pueblos Originarios. El vínculo que hay en la vida ancestral, en la cultura, en la tradición, sobre todo de la mujer, del varón, con su territorio, con su tierra, ¿no? La casa común, como dice el Papa Francisco. Por eso también el Papa nos enseña esto, ¿no? El cuidado de la casa, el cuidado integral, una ecología integral que cuide el territorio, porque allí vivimos y nos desarrollamos las personas. Le preguntamos por último a Jorgelina, ¿cómo se experimenta el pertenecer a un pueblo originario y a la vez ser argentina? ¿Y cómo trata también este país, nuestro país, a las personas que pertenecen a pueblos originarios? ¿Cuáles son las deudas pendientes que tiene el Estado argentino para con estos pueblos? Esto no se respondió. Para nosotros, los Mbga, las Mbga, Guaraní, que no tenemos frontera de países, somos Mbga. Somos Mbga, pertenecemos a un pueblo, nación guaraní, que estamos en varios países. Y obviamente estamos en este contexto de que tenemos nuestro DNI que dice que somos argentinos o argentinas. Y cuando cruzamos el río Uruguay o el río Paraná, visitamos a nuestros parientes y estamos hablando del Mbga. Entonces, desde esa lógica, cuando voy a Paraguay o cuando voy a Brasil, no me siento extraña. Pero en todo caso, cuando no menosprecian o no quieren reconocer la preexistencia que está reconocida en la Constitución Nacional desde el 94, que somos preexistentes al Estado nacional, muchas veces se nos dice que somos extranjeros, ¿no? Que vinimos de Paraguay o que vinimos de Brasil o del otro lado lo mismo dicen eso. Entonces, muchas veces como que no menosprecian o por lo menos eso es la excusa que hacen muchas veces parte del Estado o de la gente mismo, ¿no? Como que con ese argumento que no tiene sustento porque si la misma Constitución, que es una ley madre, donde se basa todas las leyes de un país, dice que somos preexistentes al Estado nacional, que apenas hace más de 200 años que es el Estado-país como tal y que tiene su fundamento en esas leyes, no nos pueden seguir tratando de esa manera, ¿no? Que somos pueblo con derechos, sujeto con derechos, tenemos derechos colectivos. Entonces, bueno, a pesar de todas las leyes que nos amparan y reconocen nuestra preexistente, sigue hablando.